Bienvenidos a este canal de la hispanidad, yo soy Jezabel y estoy feliz de que sigan aquí inscritos, digo suscritos o no suscritos. Bueno, pues hoy voy a reaccionar a un video que se llama la cuenta atrás de PLD Space o PLD Space y dice aquí en la descripción PLD Space, empresa del parque científico UMH, es la única entidad en Europa que posee la tecnología de motores cohete de combustible líquido reutilizables. ¡Wow! En este video contamos su evolución desde los inicios hasta el día de hoy siendo una marca puntera en su sector. Raúl Torres y Raúl Verdú, con fundadores de PLD Space, nos cuentan con más detalle las distintas acciones de la marca para llevar a cabo su objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿de qué trata esto? ¿Para qué empresarial de Elke? Actualmente hay un problema en el envío de cargas al espacio, sobre todo en las cargas pequeñas, y es que no existe un cohete dedicado para lanzar satélites pequeños al espacio. Es muy caro lanzar algo al espacio. Las soluciones se basan en desarrollar un cohete que sea más pequeño que los que actualmente se están desarrollando, que sea flexible, es decir, que permita lanzarse muchas veces al año. Nosotros estamos detrás de realizar nuestro primer lanzamiento al espacio. Es mucha responsabilidad, muchos años de trabajo para un momento muy concreto. La ventaja de recuperar cohetes y volverlos a lanzar es que reduces mucho el coste de este tipo de emisiones. Los cohetes tradicionales, básicamente la primera etapa lo que hace es caer al mar y se destruye. Una de las ventajas de nuestra tecnología es que esa primera etapa la vamos a reutilizar. Lo que cae al mar, ¡guau! Pelé de Space se gestó desde antes de 2011, que fue cuando se constituyó la compañía, donde mi socio Raúl Torres, cofundador conmigo de la compañía, ganamos un concurso de emprendedores en Valencia. La realidad es que años atrás, desde el año 2011, ya estábamos trabajando en pequeños cohetes. Cuando digo pequeños, son cohetes que no llegaban ni un kilómetro de altura, pequeños prototipos. Nació de una idea, donde trabajamos primero en casa, mientras éramos estudiantes. El siguiente paso fue tener un pequeño taller, usábamos la fontanería del padre de mi socio. Lo desarrollamos casi que por afición, no había detrás un interés comercial o un interés tecnológico o empresarial. El siguiente paso fuerte fue establecernos en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Empecé a trabajar con Raúl Verdú, con el otro cofundador de la empresa, en un cohete que fuese más grande de los que habíamos desarrollado hasta ese momento y fue cuando pensamos en hacer un cohete muy grande. En la universidad crecimos desde dos personas hasta 20 y cuando llegamos a 20 ya directamente no cabíamos y usamos esa ampliación que el Parque Científico hizo hacia el Parque Empresarial para disfrutar de estas instalaciones que hoy en día tenemos. Sí, el Parque Científico nos apoyó mucho en los inicios cuando no sabíamos ni cómo montar una empresa ni cómo gestionar tampoco una empresa. Fue un punto de apoyo para gente muy joven que no tenía mucha experiencia en cómo montar una empresa o cómo gestionar. Me imagino que en España, en México también hay ese tipo de proyectos porque desafortunadamente el científico, como lo son ellos, no tienen realmente, bueno, nadie. En realidad es que no tenemos como nociones financieras, ¿no? Y si queremos formar una empresa, pues te tienes que hacer tú solito y vas aprendiendo de acuerdo a lo que te va pasando, ¿no? Este, vas ensayo y error y realmente a veces me da mucha tristeza porque aquí tenemos muy cerca Estados Unidos, entonces por supuesto está Silicon Valley donde muchos, la fuga de cerebros en México se da también. De estos chicos que son científicos, ¿no? Que van, que hacen grandes cosas y que como no son magnates del dinero ni tampoco son empresarios, ni tampoco tienen nociones, los estafan porque es la forma de llamarles, es decir, los hacen socios, bueno, no sé cómo sea en España, pero aquí cuando cofundas una empresa están los socios industriales y los socios capitalistas. Entonces el socio capitalista es el que obviamente pone el capital y el socio industrial, ¿no? Es el que pone la cabeza regularmente el socio capitalista, como es el que tiene la lana, el dinero, el money, el billullo, la plata, es el que, la marmaja, es el que pone, pues, el dinero que se lleva más porcentaje, siendo que realmente lo que va a hacer crecer a esa empresa son las ideas del socio industrial. Pero justamente el socio industrial está como estos chicos empeñado en su proyecto tecnológico porque, pues, esa es su pasión. Entonces, sí en México hay ya organismos, pero además son poco conocidos, son gubernamentales, son gratuitos, donde se les da toda la capacitación. Incluso hay proyectos económicos, algunos se llaman a fondo perdido, es decir, donde es únicamente hacer una inversión y que tú te comprometas a que tu empresa va a estar, o sea, una idea no loca, sino una idea que pueda desarrollarse y el gobierno te va a dar dinero y a veces sí son buenas, sí son buenas franjas, pero pues tienes que hacer toda la presentación del negocio, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que cada vez en este mundo capitalista nos tenemos que formar más en ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo los que queremos emprender, porque si no, pues es más fácil cuando has tenido, pues, algo así. Yo, por ejemplo, pues me aventé un diplomado de un año sobre negocios, y la verdad es que sí te facilita mucho porque, sobre todo aquí en México, al médico, pues no se le enseña a cobrar, es un dicho muy común. Pero bueno, sigamos con esto que, la verdad, me parece muy emocionante. Somos la única empresa de toda Europa que tiene, digamos, en su poder la tecnología de motores cohete de combustible libre reutilizados. La única empresa de toda Europa. ARION. ARION 1 es un cohete suborbital, es un cohete que sube al espacio y luego vuelve. Y básicamente se usa para lanzar experimentos científicos o tecnologías que se tienen que probar en condiciones espaciales. El motor, la propulsión, es la parte más fundamental de cualquier vehículo y un cohete no es una excepción. El primer ensayo fue en junio de 2015. Fue bastante complicado porque no había experiencia previa en nuestro país de cómo desarrollar un motor cohete de combustible líquido. Tampoco había mucha información accesible de cómo desarrollarlo. Entonces, fue un proceso iterativo, ¿no? Y luego también de aprendizaje, por nuestra parte, prácticamente desde cero. ¡Qué emoción! El motor funcionó muy bien y fue uno de los hitos importantes de nuestra empresa y, en parte, lo que nos ha permitido estar aquí a día de hoy. ARION 1 es el paso previo a desarrollar ARION 2. ARION 2 era el cohete que, finalmente, lance satélites al espacio. ARION 2 es un cohete de dos etapas. Lo que implica es que es, básicamente, un cohete encima de otro. Hay un cohete que lanza al espacio, otro cohete que se enciende después y acaba lanzando el satélite a órbita. El tamaño de un cohete sería gigante si intentáramos hacerlo de una sola vez. El cohete puede ser reutilizable. El cohete se podrá lanzar al espacio y luego retornará a la Tierra y se podrá recoger para volver a prepararse de nuevo para el lanzamiento y volver a lanzarse. ¡Guau! ¡Guau! Son magníficos. O sea, obviamente se dan cuenta que están haciendo historia estos chicos. O sea, me imagino que esto que hacen, claro, ya cuando lo hacen, nos suena más lógico, ¿no? Pero esta idea de reutilizarse que ya hay en otros países, pero además es que lanzan un cohete y entiendo que ese mismo tiene otra propulsión ya cuando está en el espacio y ahorran muchísimo. Este, está increíble. Y creo que el gobierno que no esté participando en todas estas nuevas tecnologías espaciales pues se está quedando atrás porque eso es el futuro, de verdad. Vamos a ir a explorar otros países y los viajes pues ya van a ser interestelares. Así que pues ellos están iniciando esto. Está magnífico. Uno de los lemas de nuestra empresa es paulat y mergocerte, es decir, despacito pero con pasos certeros. Es decir, Aerion 2 es nuestro futuro cercano, pero ¿por qué no algún día Pelle de Space pueda lanzar astronautas al espacio? Y la idea es que en el futuro haya un Aerion 3, tal vez. Claro. Un cohete todavía más grande y quién sabe si puede llevar astronautas a bordo. ¡Ay, me encantó! Y me encanta que esto esté sucediendo en España. Me encanta que lo estén haciendo estos chicos. Me encanta que estén poniendo tan alto el nombre de España y de los españoles. Y creo que estas cosas son las que deberían salir más seguido en las noticias. No sé, me siento orgullosa y no soy española, pero me da mucho gusto. La verdad es que, no sé, el verlos, se ve que es su pasión, que les gusta y que pues que les vaya muy bien y que sigan haciendo muchas cosas y que otras universidades lo apoyen en conjunto y que los gobiernos también den partida para que estos jóvenes que son el futuro de España pues puedan seguir haciendo un montón de cosas por el país. Gracias por la recomendación porque si no, yo seguiría en mi ignorancia y no sabría de qué trata esto de PLD Space. Y por ahí, alguien ponía en uno de los comentarios, lo voy a leer, era de alguien que decía, no entiendo por qué tienen que poner los nombres en el puto inglés. Seguimos con los complejos, sí, debe ser, complejos de inferioridad, malo, muy malo. No me parece que sea una cuestión de que estos chicos tengan algún complejo, sino que más bien todo lo que se hace aeroespacial y en general las comunicaciones internacionales se están dando en inglés. Entonces, pues por eso le pusieron un nombre así, porque además ellos van a vender sus tecnologías a empresas que tienen nombres en inglés. Entonces, no creo que sea una cuestión de tener complejo y vamos a lanzarlo en inglés porque si no, no va a pegar o algo así. No, no lo creo, no creo que vaya por ahí. Me parece magnífico y excelente lo que le hayan puesto, así le hayan puesto en francés, en lo que sea, lo que están haciendo, o sea, lo que están haciendo es lo increíble. Bueno, esta fue mi reacción, gracias por la recomendación y nos vemos muy pronto. Y suscríbanse, por favor, a este canal. Adiós.